No, 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 no bueno Ochoa Ochoa, de verdad no sé cómo decírtelo, eres un, no soy crack Recuerda que con la app de OneFootball encontrarás de manera rápida e inmediata las mejores noticias del más grande de México Es gratis y podrás enterarte antes que nadie de los nuevos fichajes tanto de la América como de los otros 17 equipos del fútbol mexicano Así como también del fútbol internacional Te dejo el link en la descripción y ahora sí que comience el video Bienvenidos sean ustedes al Estadio BBVA Casa de los Rayados del Monterrey Hola cracks, ¿cómo están? Espero se encuentren de lo mejor Bienvenidos al Estadio del Monterrey, al Estadio BBVA Estoy sumamente emocionado, viajamos hasta Monterrey a apoyar a la América Ya estamos en el estadio, se viene el primer triunfo del AVE en este inmueble Así que acompáñenme porque se viene uno de los mejores videos del canal ¡20 segundos! Bienvenidos A ver cracks, lo primero que me sorprendió de este estadio es que el estacionamiento está literal aquí Lo pueden ver ustedes en pantalla Y el acceso y el primer filtro y único filtro me parece es el que está ya directamente en el estadio El estadio está literal el estadio está aquí y pues el estacionamiento muy cerca en el Azteca nosotros tenemos que pasar como unos tres filtros para entrar ya al estadio como tal Aquí literal el acceso ya es inmediato y eso creo que moviliza un poquito más Y ha hablado de una buena seguridad y me estoy despeinando porque hace un aire impresionante ¡Hola! Buenas noches ¡Qué tecnológico! Adelante, bienvenido Gracias, gracias Un pequeño bar Un pequeño bar en donde la gente puede venir antes del partido que no quiere estar en la tribuna Se echa su chelita, por qué no Y pues ahí también están saludando Es el sports bar básicamente, ¿no? Pero bueno, la verdad es que está bastante bonito Ahora sí, creo que según nuestro boleto tenemos que entrar por esta puerta 8 Y vamos a ver qué tal el estadio de rayados ¡Qué emoción! Venimos a apoyar a Lame con todo Y cheque nada más No hombre, esa canción no me gusta porque pues no fuimos los campeones nosotros Pero bueno, tenemos que es el asiento 14, fila acá 14, cheque nada más la vista que vamos a tener de este rayados América Cracks Se viene un partidazo La verdad es que estamos en una de las mejores zonas del estadio Podemos ver literal la cancha perfecta como si estuviéramos en zona 300 del estadio Azteca Estoy sumamente emocionado Siento que estoy en zona de rayados Hay muchísima gente Trataré de ser mesurado para que las acciones no me vayan a agarrar Pero no, yo confío que la gente de rayados es buena onda Yo creo que el América lo va a ganar 1-0 con gol de Federico Viñas Y nos regresamos a casa con el primer triunfo en este inmueble Y pues con los tres puntos, el liderato sería buenísimo Aquí los muchachos que van a ganar hoy ya están calentando Claro que sí, mi Bargüen, mi Paula Aguilar, mi Bruno Valdés, el Oso González, Giovanni Y por ahí está obviamente el mejor portero de México Francisco Guillermo François Meme Por ahí va el de las semillas Pero no hay problema Hermoso estadio Amigos de rayados Increíble Ahora, algo que seguramente ustedes se están preguntando es ¿Cuánto quiero traer la fría de la América o algo amarillo? Y es que hace un frío, de verdad Me advirtieron que Monterrey era frío Pero de verdad está el frío bastante duro Traigo la chamarra, traigo mi rompedientos bonito Y traigo abajo del rompedientos, obviamente, la del AME No es por algún miedo, no es por alguna situación extracancha Es simplemente que hace mucho frío Y solo traje dos chamarras a Monterrey A ver, nos venimos por una chelita Y algo que me interesa saber es ¿En cuánto está la comida aquí? Tenemos, pues, buenos precios, eh La chelita en 100 pesos Más barata que en el Azteca Agua, palomitas Aquí lo pueden ver todo No quiero, pues, darles el menú hablado, ¿no? Pero bueno, vamos a comprar una chelita A ver, entonces aquí tenemos la chelita La verdad es que tiene un diseño bastante bonito Le echaron ganas al vaso Y esta chelita te cuesta 100 pesos Es una, no de las marcas caras de cervezas No quiero decir marcas Pero bueno, la verdad es que está bastante bien Bonito el vaso Y para una experiencia y para el frío Pues está bastante bueno, ¿no? Salen los equipos al terreno de juego El América, el actual campeón Rayados de Monterrey Se va a poner buenísimo Por aquí tenemos la alineación Paola Aguilar Bruno Valdés Memo Choa Aguilera Oso González Por ahí Luis Fuentes Córdoba Richard Sánchez Fede Viñas Ibargüen Y Migio Dos Santos Que hoy va a ser un partidazo Y por el otro lado La verdad es que sí los conozco Pero me da un poco de pereza Mencionarlos Así que vamos Que vamos Que vamos América Entra la bandera nacional Y la gente se pone de pie Bastante impresionante Vamos a entonar el himno nacional mexicano Ahora sí, ahora sí Todo listo Se viene El Rayados Contra América Inicia el partido Cracks Vamos América En casa de Rayados Vamos por el primer triunfo Pero vamos A ver que está con todo Aquí aladito Pero si me pongo A gritar Me van a luchar Cracks Una disculpa Por seguridad No se hace eso Pues para no provocar A la afición de Rayados Cuidado 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 No Quiero reaccionar Pero no puedo Ay Dios mío No Ay Dios Sáquenla de ahí Caramba Ay bien No puede ser No puede ser No puede ser No puede ser Con Rayados Casi se le va Ochoa Caray cracks ¿Qué está pasando? Digo es obvio Que Rayados Por ser local Tienen que empujar Un poquito más Pero no puede ser Cuando estamos hablando Sigue 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 Y este Bueno este man Venga Piki Ole Ahí está el primero Goal Y me parece que fue Niñas Y me parece que fue Niñas Pero cuidado Porque lo vi muy solo Espero que no lo anulen Pero gol de América Uno por cero La primera jugada Y ahí vamos Ahí vamos Miami Miami A ver Pero claro Claro El tipo tiene que ir al VAR Viene el árbitro Viene el árbitro La reacción del VAR La reacción del VAR Yo creo que va a marcar A ver Dice Telecita Hijo de su madre Hijo de su madre No puede ser cracks Tranquilos Ahorita vienen más goles Venga Gio Que buena Vámonos Córdoba Vámonos Que bien Que bien Venga Giovanni Claro 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 Ay No puede ser No puede ser Ay Dios mío Mi Córdoba Iba a ser el golecito Pero bueno Ya estamos demostrando No necesitamos Tener la pelota No necesitamos nada Más que Un contragolpe Y avión rayados No, no Ay Paco Memo Pero era falta aquí Que onda con el árbitro Venga Viñas Venga Fede Venga Fede Ay No puede ser Oigan Díganme ustedes Que harían en esta situación De que estoy en una zona De De rayados Básicamente O sea Ustedes que hacen Cuando van a los estadios Y Que no es Obviamente El estadio Azteca Que hacen Celebran los goles Dan sus opiniones Gritan al rival ¿Qué es lo que hacen? Déjenlo en los comentarios Porque me gustaría leer Para estas próximas experiencias Ay Cuidado No, no Es la John Es la John No te la puede hacer No, 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 no puede ser El señor de la gorra Me gusta Me gusta Me gusta esta jugada Me gusta esta jugada Me gusta esta jugada Me gusta, me gusta No me asusta Viene el piqui Viene Córdoba No, 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 no El Monterrey había tenido la pelota, vaya, pero no había sido tan propio en generación de jugadas peligrosas. Creo que el América merece este resultado. Creo que ya había hecho un gol que no sé si era bueno, pero vamos ganando, cracks. Y estoy emocionado. Bien, Luis Fuentes, estás on fire. Esta noche tenemos que ganar. Bueno, los de allá están, bueno, motivadísimos. Claramente vamos ganando en Monterrey, que es un gran equipo, es el campeón. Y obviamente esto no se puede considerar una revancha, hay que jugar una final contra ellos. Pero a ver, ganarle en su casa por primera vez no es poca cosa. No, 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 no. Ay, no, no, le quedó, le quedó. Cuidado. Y el árbitro dice, vámonos a descansar el América. El América lo está ganando de visita uno por cero. Deberían ser dos. Yo no sé, a lo mejor no. Pero el América jugando bien. Pues, queridos cracks, qué decir de esta experiencia. Me la estoy pasando muy bien, porque la me va ganando, obviamente. Pero bueno, la verdad es que un estadio bellísimo, un resultado bellísimo. No tengo mucho que decir, me parece que la América lo merece, lo buscó. Y el Luis Fuentes lo encontró, así que vamos con calma. Aún falta un tiempo y nos vamos a quedar aquí. Tapos y tapos. Tapos y tapos. Tapos y tapos. Vamos a salir. A guardar el golecito, yo tengo entendido. Cuidado, cuidado. Pero mucha suerte, Sebas. Ya la cobran en corto, ya cambiaron. Viene Dorland. Le va a pegar. Cuidado. Se le movía a Memo. Pero no pasa nada. No pasa nada. Tenemos al mejor portero de la Liga MX. ¿Cómo? De que no. No, 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 no. Ay, Paco, Memo. Qué lanzamiento de rayados, eh. Cuidado con eso. Y aunque usted no lo crea, otro cambio defensivo de la América. Se viene Santiago Cáceres, salió Giovanni Los Santos. Yo no sé qué quiere este señor. Se está defendiendo con todo. A ver, sacar por ahí a Ibargüen para meter a un defensa. Dices, bueno, está bien. Línea de cinco, no pasa nada. Ya sacar a Giovanni para meter a otro con tensión cuando tienes a tres. Y a Córdoba que puede jugar en esa posición. De verdad, no sé qué está haciendo el pionco, pero espero que le salga. Esta posición del Monterrey ya duró más de 30 segundos. Cuidado. No, no, no. No, 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 no. Ay, 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 ay. Mi Gallardo. Mi Gallardo. Mi Gallardo. No me podías fallar. Pero bueno. La verdad es que qué peligroso. Si Piojo. Si Piojo no hace algo, nos van a empatar. Y esto es el problema de todos los días. No puede ser de verdad. Tenía todo. La falló. Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Ay, Ochoa. Cuidado, cuidado. No. Paco Memo. Paco Memo. No, 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 no. No, pero qué está pasando. Claro, hay falta, pero no puede ser. No, no puede ser. Pero no puede ser Paco Memo. Y bueno, hay un conato de bronca, pero Paco Memo, a ver, desde que llegó ha hecho buenas paradas. Fue criticado. Pero a ver, el tipo está salvando a la América semana tras semana. Eres grande, Paco. Eres grande. Paco Memo, François Memo. Y bueno, cambio de la América. Sale Córdoba y entra mi Henry Martín, mi Yuca Dior. Vamos a jugar con dos puntas. Pero nadie que les pueda surtir de balones. Impresionante. Cuidado, porque ahora no tienen a uno. Tienen a dos torres. Que están buscando. No, 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 no. No, bueno, Ochoa. Lo tuyo ya es. Ya es una cosa impresionante, carajo. Y viene la América, y viene la América. Y se viene el segundo. Venga, venga, venga. Y aunque... ¡Ey! 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 ¡No! Ochoa, de verdad no sé cómo decírtelo. Eres un... Eres un... Eres un crack. Pero a ver, vamos a ver. ¡Ay, no, 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 no! ¡No, no! ¡Ay, qué buena barrida! ¡No me hagan esto! ¡Caramba! ¡No me hagan esto! ¡No me hagan esto! ¡No me hagan esto! Dios mío, es que es obvio. Es obvio que si te defiendes, te van a llegar. Y vas a defender del portero y de una barrida salvadora impresionante. ¡Ay, Dios, 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 Dios! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Se acabó el partido, crack! ¡Se acabó el partido! ¡No lo puedo creer! ¡Me agarraron! ¡Me agarraron papando moscas! ¡Ganamos el partido! ¡Primer triunfo de la América en campo de rayados! ¡La verdad es que, bueno, un triunfo importantísimo! ¡Primer lugar! ¡Primer lugar! ¡Y ahí van nuestros muchachos! ¡Aplaudiendo! ¡Lo ganamos hoy! ¡Somos líderes generales! Y estamos muy ilusionados con la 14. ¡Este torneo se viene la 14! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Queridos cracks, se acaba esta experiencia desde el BBVA. Un estadio bastante bonito. La verdad es que ganamos por primera vez en este inmueble. Estoy sumamente impresionado. Pero estoy muy feliz, la verdad es que haber venido, haber viajado y ser la cábala de la América. Puesto que hemos viajado a Puebla y ganamos. Viajamos a Querétaro, ganamos. Y ahora es Monterrey y lo hemos ganado, cracks. Así que, compa, es la cábala. Dejen en los comentarios qué opinan. No importa la playera, si es la verde, si es la amarilla, si es la azul, si es el rompeventos. Estamos muy bien en la América, el líder general. Y estoy sumamente emocionado porque en dos semanas vamos contra Pumas. Y ahí se va a ver el quite, a ver quién está mejor. Pero, cracks, espero que les haya gustado esta experiencia, este video. Déjenme su like, su comentario. Qué opinan de la América. ¿Les gustó cómo ganó hoy? Porque la verdad es que sí estuvo un poco complicado. Rayados es un gran equipo. Es el actual dirigente campeón. Y la verdad es que siempre se complica. Y más de visitante. Repito, es la primera vez que ganamos en este estadio. Y lo pudimos ver a través de esta cámara. Así que, cracks. Yo soy Juan Pabeduel. Espero que, pues, se suscriban al canal. Porque es lo más importante. Y gracias a ustedes es que estoy haciendo esto de viajar y de conocer nuevos estadios. Porque ustedes me dicen que quieren este tipo de contenido. Y lo voy a hacer con todo el gusto del mundo. Y aparte, si soy Kábala, ¿por qué no? Mucho más. Así que, cracks. Yo soy Juan Pabeduel. Nos vemos en otra experiencia mágica. Y en otro triunfo del AME. Vámonos. Bye.